A datos porque esto va a ir mal Empieza a ir a parar Hello What's up ¿Cómo va Maris? Estoy comiendo chocolate Chocolaito The vibe sound La zona del vibe Esto ya estaba bien y apareció En la zona de Chesco Igual A ver Charles Hace años que no está este señor aquí en mi casa Es la primera vez como en 100 días que se queda a dormir Más o menos Yo he dormido ya en su casa un par de veces Pero este hijo de puta no se quedaba Qué mal A ver que dice la gente Se va a ir a la última Me va a la agüita A ver Vámonos 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 Sin piña Yo voy a decir algo controversial No es lo que tú crees Pero A mí personalmente la pizza con piña no me gusta La he probado Sin embargo Y tengo que decir que no me parece tan catastróficamente horrible Como todo el mundo habla de la pizza con piña A ver no está tan mala Tipo es algo que yo quisiera comer Yo la he comido alguna vez y se puede comer Es que no se puede comer No es tan feo Sería peor que si es pizza con manzana O algo así A lo mejor no se Con plátano Pizza de kiwi No Pizza con mango Oh que asco Mango caliente encima Que puto horror Con queso y salsa de tomate No Le echas otra cosa también Le echas Pizza con mayonesa A ver Díganos preguntas así de Esto o esto O cosas O que opinamos de pelotudeces de estas Para hablar con este Chesco está con filtro o tiene pecas Chesco está con un filtro Que la acabo de robar Me han salido pecas en la cuarentena Mira Me saben y se me quitan a veces Es muy raro Dependiendo Es como depende como de la luz A ver Scam se empieza a grabar y nada Siiii Chavales Por fin A ver Tuve unas ganas de que salga ya la cuarta temporada A ver Coca-Cola o Pepsi Venga No me gusta ninguna de las dos Yo no quiero arruinar posibles partnerships con ninguna de las dos ¿Vale? Así que tengo que decir que a mi me gusta la mocoreta de cola El plástico Coca-Cola me gusta O la Coca-Cola está de mentira Del día La marca blanca para decir marca Pero sabe a Coca-Cola Es lo mismo No sé Es que yo las siento todas un poco iguales acá Hatearme me la suda A ver Me voy a dejar el gorro de exprés ¿Qué es ketchup con mayonesa? Ketchup Mucho más Siempre se lo he hecho al hamburguesa siempre Joder que son para cosas diferentes No sé a veces Pero no es el tema que me ha hecho tanto Es que yo por ejemplo mayonesa se la he hecho al arroz, al pollo, a la ensalada a veces Al arroz Al arroz con mayonesa y con... Más que con mayonesa con mostaza, el arroz con mostaza está buenísimo Y con mayonesa también Arroz con tomate de toda la vida Obvio, obvio Sí, sí, pero cuando es arroz solo le echas mayonesa A la paella le echas mayonesa también No, a la paella no A la paella le echas a Lioli Que parecido Bueno, no No voy a decir eso porque me matan en Valencia A mí me gusta mucho la Lioli Que comienza el juego Tengo que decir Colacao Porque Nesquik lo odio Me parece que es una copia de Colacao Y yo soy el Colacao de toda la vida, así que no Yo soy de Nesquik y estos son mis argumentos ¿Por qué querría yo un polvo que para empezar no sabe ni dulce, sabe a mi mierda? Tercero, perdón, Colacao yo te quiero mucho Pero es un polvo, que primero no se disuelve Por mucho que le distrita colas ahí Bueno, eso sí Segundo, cuando se disuelve es como Meh, prefiero tomar leche de soja la verdad Y después de eso encima, pensar Es que no, no, no No tiene ese sabor sintético de plástico que tiene Nesquik No tiene ese azúcar ese ¿Sabes? A ver Es demasiado real El problema con el Colacao yo creo que es, y me incluyo yo Que no se le comprende porque realmente sabe a cacao Estamos muy acostumbrados al chocolate blanco Y esto que estoy comiendo ahora y tal Chocolate con mucha azúcar, muy de mierda A mí a mí me gusta el chocolate negro Claro, que si te gusta el chocolate de verdad Oye, el Colacao tampoco sabe al chocolate negro No al chocolate negro, pero sabe más Sabe con menos aditivos, supongo Sabe a menos azúcar y tal Entonces como yo estoy acostumbrada a comer mucho Coño, me gusta el chocolate blanco, que es pura azúcar, ¿sabes? Igual yo he probado los dos Y tengo que decir que el Nesquik sabe menos Que el chocolate ¿Te sabe menos el Nesquik? Sabe menos A mí me sabe más azúcar Y también porque los grumos del Colacao le dan más sabor Yo lo que hacía, mira El grumo sabe más que todo Yo cogía la taza o vaso Para que como Intermisión Vale Y he cogido el vaso de la taza Y ponía Por lo que esto fuera el vaso, ¿vale? Hasta aquí De Nesquik Azúcar Nesquik Azúcar ¿Por qué el azúcar lo último? Para que hiciera una barrera entre los polvos y el líquido Cuando ya estaba aquí Le echaba esto La mitad de la taza de leche Pero como tanta cosa Espera, espera La leche Penetraba allá abajo Y hacía como un pastiche Que estaba protegido por la azúcar Entonces no se diluía Y después con todo eso Le echaba un poquito más de Colacao Y lo revolvía Pero muy por arriba Sin rosar esta parte, ¿sabes? Por aquí Entonces yo me bebía mi Nesquik Y abajo había una pasta De azúcar y Nesquik Que yo cogía con una cuchara Y la untaba en pan O me la comía así como estaba Ah, pero eso en el Colacao también pasa Que son como los restos Que quedan por abajo Porque son como un... Porque yo generaba restos Pero como si no hubiera un mañana Si a él le echas 5 litros de Nesquik A la leche Además son gente que se queja de la peña Que le echa azúcar a Nesquik Y es como loco Azúcar a todo Se llama... Es malísimo Morirse de joven Eso es malísimo Está fatal Pero bueno, sabe bien Y hoy quieres que le haga A ver más cosillas O... Vamos a hacer... Vamos a tener esta discusión Venga, va Yo creo que tú piensas lo mismo A mí me gustan los perros más Pues no piensas lo mismo A ver, animal como... El gato como animal me gusta mucho Me parece muy bonito Pero al final Los perros es que te quieren mucho Y yo no sé Prefiero que me quieran A que pasen de mí Vale, ahora te voy a explicar Por qué eso está mal No No, yo siento que Los perros son un animal Que no tienen casi voluntad propia En decidir si te quieren o no Ellos, tú les das de comer Le das una camita Y lloran si te vas Y vienes y te saltan encima Y se mueren por ti Y todo Entonces me parece como que no tienen Como que te quieren Porque están programados para ellos Nada, te quieren porque les das de comer Exacto O sea, no me parece que es un amor O sea, no sé A ver, yo entiendo que hay gente Que ha desarrollado muchas relaciones De cariño y de verdad Con un perro y tal Pero me parece que es muy Así porque sí Muy fácil En cambio el gato El gato viene Y es como un humano Y está como Me sube la polla ¿Sabes? Que nadie debe comer o no Yo estoy aquí Pues porque estoy aquí Vale, yo vergas todo Y te voy a querer cuando me salga del coño Y si me respetas Yo con mi gata Que todo el mundo dice que no son cariños y tal Yo con mi gata Con Lola Nos llamamos de putísima madre Venía siempre conmigo Siempre que estaba yo con ella tumbado A mi hermano le tiraba en plan arañazos y tal Era la hostia Porque era la única persona que estaba con ella normal Y no era ni Ni nada Era como si fuera una persona Y nos llamamos genial Y era tan gratificante que me quisiera Porque sabía que lo decidía No le saltaba a cada persona que entraba a casa ¿Sabes? Es que es muy tuve eso, en verdad No sé, es que yo soy muy gato también en ese sentido Entonces como que Los valoro un montón Y además de que los egipcios le hacían monumentos Worshippeaban a los gatos Y que los gatos me faltan más obviamente No sé, pero los gatos, a ver No sé Es que los gatos no los puedes sacar a pasear Y claro, eso es lo mejor entre los gatos Nosotros saben mear en un sitio A ver si van de listos Pero tampoco son tan listos Son un poco flipados A ver yo que sé A mi lo de sacar a pasear a Shinbo me mola por ejemplo Claro, eso mola Pero tener que obligadamente hacerlo todos los días Si vas con tu perro por la calle la gente te hace caso porque tienes un perro Y si vas con un gato te harían más caso No, ¿por qué no iba con un gato? Iba con un gato una correa paseándolo por Madrid Yo tranquilo Mi gato era preciosa, tío Cuando yo me vine aquí a España Desapareció Río abandonó la familia Dijo yo aquí no tengo más nada que hacer y se fue Dijo chao Chao familia Lola Lola era la hostia A ver qué más, qué más A ver saber cómo o saber cuándo te vas a morir Bueno ya empezamos a irnos por las nubes ya Yo diría cuándo Porque cómo al final te vas a morir y te vas a morir y ya está Pero yo saber cuándo si queda un día o 80 años Sí pero por ejemplo si te dicen te vas a morir paseando un perro, nunca paseo un perro y ya está Ya pero si te dicen cómo es que al final te va a dar igual porque te vas a morir y ya está ¿Sabes? Además estaría paranoia por ejemplo que si te dijeran el rollo en plan te vas a morir un accidente de coche que aún cada vez monté en un coche ¿Sabes? La vivirías con más paranoia No puedo subir así O sea no puedo subir así Pero si te digo te vas a morir dentro de X meses Pues aprovecharía ir a muchas cosas ahora y diría bueno pues ya me muero tranquilo claro También a lo mejor es como un empujoncito para hacer cosas guay Hombre si me dicen que muero mañana pues ya digo bueno pues me empujo a ir a hoy y ya está En The Midnight Gospel en el último capítulo creo que es en el que él habla con su madre que tiene Ella tiene, bueno es que son separados, son podcasts separados Pues habla con su madre que tiene cáncer terminal Y a ella le queda, dice que lleva más o años como con médico diciendo que le quedan meses de vida constantemente Y ella le ha dicho que le decía a él a su hijo que desde que sabe que se va a morir constantemente que cada vez se siente más viva Porque como que es lo que dices tú, como que se empuja a vivir de verdad mierdas y como que te das cuenta que mierdas que tú Que te rayan mucho, que te ponen muy malo tal cuando las pones en esa perspectiva Y cuando esa perspectiva es algo real, creo que no es algo de wow vamos a morir que más da, dile que le gustas o tal sabes Y como que ya estás como preparado para morirte ya cualquier día sabes Porque ya te ha dicho tres meses, si no me muero en tres meses a lo mejor es mañana ya sabes Yo creo que termines aprovechando más porque como que lo valoras más de repente Osea no es lo mismo decir, va a poder ir al parque cualquier día que yo quiera a decir Es que dentro de una semana me muero y ya no voy a poder ir al parque o no voy a poder pintarme las uñas O no voy a poder, yo que sé, escuchar música o hacer pis cuando me meo mucho después de ir y vuelvo a casa y es como Por fin mi puto baño, osea filipo y eso es que uno hace de normal Que no te das cuenta O llegar a casa todo cansado y decir wow esto es mi puta cama como la amo Entonces yo creo que te da como esa sensación de De apreciar el existir, punto No las cosas buenas de la vida, las cosas malas también El poder experimentar las cosas, sabes El ser un ser consciente, punto Podría ser una puta ameba tío Eres aquí de los animales más inteligentes que conocemos por lo menos Y you're fucking there crying, bro? About a fuckboy? No, do that No sé, es como que si tienes una enfermedad así, yo que sé, que puedes hacer lo que sea, vale Pero si tienes una enfermedad que te vas a morir, no puedes hacer nada, sabes, estás como vegetal Ya, ufff, eso debe ser horrible Debe ser una impotencia muy fuerte tío No, a lo mejor te enteras Ya Yo creo que lo que hablaba el otro día con esta Era rollo en plan Cuando tú estás en coma durante muchos años Para la persona que está en coma es tipo Me caí de las escaleras, me fui y de repente vuelves y son dos años más tarde tío O eres consciente, tienes sueños, tienes una percepción del tiempo mínimo Estás como soñando, pero para ti a lo mejor es un sueño corto Es un sueño como cuando te duermes Es que debe ser esa, yo me he desmayado, creo que una vez en mi vida Y yo lo recuerdo como, y ya está, sabes, como pestañal y ya está, y otra vez Le habían pasado a lo mejor, yo que sé, 10 minutos o algo así Y mi último recuerdo era, me caigo y el siguiente recuerdo es, hay mazo peña alrededor mía que cojones Imagínate eso más, es el 2024 No, yo el otro día vi que había una persona que se había desmayado, no, que se había quedado en coma 38 años Entonces se quedó en coma con 8 años o así que tuvieron una peniquitis y se quedó en coma Tenía una peniquitis y es que tontería Y se despertó con 40 y pico años Se había perdido toda la adolescencia, todo Y esa persona, se levanta con 40 y pico y es un niño de 8 años todavía, mentalmente, ¿no? Es lo que no sé Sí, porque si te quedas en plan en pausa, mental, porque estás dormido, por mucho que queresca, de cuerpo y tal ¿Si te levantas luego con el físico? Sí, como mucho has tenido un sueño o que para antes sea 5 minutos No, porque creo enぶ-dechá cuando estás dormido Imagínate la rayada mental, ¿qué es eso? Es muy raro Te desmayas con 8 putos años, lo último que hiciste ese día fue, yo qué sé, comer puto tierra Y de repente tienes 40 y pico, tío Y tienes que tener una casa, una familia A ver, no creo que esa persona específicamente la haya... De estar en un internado fijo Y está flipando Si me despertó y ha dicho Let me go back to sleep forever Ay Ay dios mio A ver Dice la mami Que extraña comer sushi con nosotros Y hablar de pelotillos A ver Viajar al futuro o al pasado Pues mira yo te hubiera dicho Al pasado Pero últimamente cuando estoy viendo lo de Últimamente que han retomado todo el espacio Ya en serio y todo eso Me gustaría ver el futuro para ver eso solo Bueno a ver, para ver todo Pero para ver eso en concreto Me dio como muchas ganas de ver Vamos a ver hasta bastante pero claro Que eso va a seguir Nosotros nos perderemos supongo Nos vamos a ver para siempre Nos vamos a perder muchas cosas Mi criterio me da de loco Yo que sé Cuando Saturno pierda los anillos Te lo vas a perder Pero a lo mejor vamos a perder cosas buenas y también malas Y hombre claro Yo que sé también como todas las generaciones A lo mejor justo nos morimos y justo hay una guerra mundial Y se acaba todo el mundo Si no lo sabes tampoco Te imaginas Que suerte Me voy Me desconecto del chat Y al día siguiente se peta el server Valió Fergato Que puede ser perfectamente Sería muy vasto También que bronca tío Osea yo lo pensaba cuando empezó la Que es un pensamiento super estúpido pero bueno Cuando pasó la pandemia y tal Le digo Tu ten en cuenta que hay gente que se ha muerto Osea hace una semana Y no sabe que el mundo entero estaba en pandemia Encerrados en sus casas Que para esas personas que se han muerto hace una semana Toda su vida ha sido Bueno esto es una cosa que ha acontecido La peste negra O cosas así muy puntuales Osea no ha vivido que en el siglo XXI Viva una pandemia mundial De este nivel Y sobre todo la gente que se ha muerto en la pandemia Sobre todo gente así mayor Que no se haya enterado justo lo que haya pasado Porque estaba en una residencia o lo que sea Esto tiene que ser muy loco Porque como se han muerto Y no se han enterado de por qué ni nada Que bastada tío Es que es muy 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 loco Y si viajas al pasado A que época Porque el pasado claro Como ya sabemos lo que hay Ya Yo me iría Yo si pudiera ir a un lugar del pasado y tal De fijo Buah es que todos me dan mucha curiosidad Claro Es que yo quería ir a todos Pero tipo Yo creo que iría por curiosidad O donde los dinosaurios Aunque le matasen al segundo Pero para verles Y ver si tenían plumas Si tenían pelos O si tenían escamas O como eran Y alas y te vas a los 5 momentos Si yo iría ahí O Si tuviera que quedarme a vivir Me iría a Grecia Clásica Ahí con todos los chavales A intentar A intentar conocer A todos estos Que sería muy loco Imagínate ir a la puta plaza Y estar Sócrates ahí Haciendo el mongolo Pero tú no crees como que te puedes aprovechar de ellos En plan mazo Exurbia tiene un video de esto Luego lo vemos si quieres A la noche Tiene un video que se llama Infinite Unlimited Pudding Que habla de viajar al pasado Y con cómo podrías manipular Dice que tenías que usar inglés antiguo De estas palabras Llevar láser Sonidos Cosas raras Aprenderte Constelaciones Memorizarte un par de Yo que sé Meteoritos O cosas así Y decirle tal día Entralora acá y tal Y cuando cae el coso Flash y lights Láser movidas Y le dices que ha sido Dios Y que estás conectado con él Y que eres tú el Dios Y se lo creen Y ya está Es que la gente era muy tonta O sea, sabía mucho de muchas cosas Pero eran bastante manipulables En ese sentido Se lo seguimos siendo Pero viniendo del futuro De siglos y siglos de futuro Yo creo que sería fácil manipular a alguien De tal Para ser como un semidios Yo se lo he pensado muchas veces No sé Pero es que lo peor sería el idioma Porque aunque fuera España No me entenderían Porque hablaban español No, tendrías que hablar español antiguo No, tendrías que prepararte mazo Para poder hacer algo así Y claro, tampoco puedo ir con el Google Traductor Porque no hay internet Qué putada, loco Funcionarían los móviles ya de por sí En plan El aparato en sí funcionaría Sí, se encendería Pero se gastaría la batería No se puede apagar Tendría que llevar como un mini generador Con un usuario Con un usuario Con un usuario Sí, también Es que imagínate enseñarle un móvil Yo que sé A Tesla A Nikola Tesla Vas y le dices Mira Sobre todo más Yo creo que fliparía más Él Que una persona normal Porque una persona normal fliparía Mediar y diría Vale, ya quiero uno Pero él fliparía El rollo de Se pudiera examinarlo todo Pero en plan Y loco Y loco es Nikola Tesla ¿Sabes? Claro O llevar Me fliparía tío Me encantaría Una cosa que siempre he pensado Cuando estudiábamos en plan Historia del arte en clase y tal La cantidad O historia de España O historia en general La cantidad de artistas O inventores O científicos y tal Que no fueron reconocidos Hasta después de su muerte Y que en sus cabezas Fue como bueno Dice esto y ya está Soy uno malo Ibai Lloverga Sí, me encantaría Visitarles y llevarles Rollo Su página entera de Wikipedia Todos sus archivos Toda la gente que ha hecho Un montón de música clásica Se murió Super pobres Literal Y decirle Mira tío En el puto siglo XXI Se sigue hablando de ti O sigues inspirando a todos estos artistas O tal O Tesla Sobre todo Que Edison le puteó Como el mayor hijo de puta Y decirle tío Elon Musk le ha puesto Tesla a sus putas cosas ¿Sabes? O sea No sé Yo creo que sería como Primero fliparían Pero segundo Sería como rey ratificante Como joder tío Es que se lo merecen tío Yo que sé Si por fin he hecho algo bien Sería como Madre mía Ahora si hubiera nacido Sería rico A ver Que más Que más Que más A veces lo pienso y río Estamos aquí en directo Estamos por pantalla y tal Pero hay 970 y pico personas Ahora mismo viéndonos Yo no lo pienso Si lo piensas En modo de una sala Estos como Dos Cool stage enteras A la vez Si como la Riviera O no Como la Joy Arriba y abajo Y todo Escuchándonos hablar de Tesla Sí No sé Qué tendrán que hacer En su vida Para estar aquí Buenísimo No tiene nada mejor No tiene nada mejor que hacer Que estar aquí A ver A ver A ver Qué más Nunca he ido a Bélgica A ver ¿Cambiarías el futuro o el pasado? Ninguno Ninguno Yo creo No Es mejor dejar las cosas que pasen Como tengan que pasar Que luego pasan lo de Rick y Morty Y no A ver Tener 60 años y la mente de 15 O tener 15 y la mente de 60 años Tener 15 y la mente de 60 años Tengo toda la experiencia de 60 Y el cuerpo Remy Label de un pendejo de 15 años Iría a clase Sería el más guay de la clase Literal Sería como Increíble Estendría a todos manipuladísimos Y sería el rey Como ahora también A ver A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pulpo Calama No es lo mismo, pero No tener manos o no tener pies A ver, hay gente sin manos que usa los pies de putísima madre, ¿sabes? Pero es que lo malo de eso es que no puedes andar y usar los pies a la gente Tú tienes todas las cosas que haces tú específicamente con las manos No puedes hacer nada de música casi Pero tenías que dirigir con la mirada o como Se concentraba más hoy con bonita con la mente Sí, puedes mover el ratón del ordenador con los ojos Ya, pero tú qué coñazo Imagínate usar Ableton con los ojos, tío Y para clicar tienes que parpadear Wow, me quedo cierto Qué coñazo Qué coñazo usar Ableton con los ojos Y los pies, bueno, tampoco me muevo mucho A ver ¿Cómo te ves en 20 años? Empezaba tú La verdad es que no me lo imagino O sea, no me lo imagino O sea, huele esto súper bien Te huele como, mira Sí Huele como ¿A qué? A fresa, ¿no? ¿Dónde la pondrá? ¿Por aquí? Está borrado No sé No sé, es que no me lo imagino en 20 años O sea, yo no me imagino con una familia con hijos Tampoco me imagino en plan siendo aquí el mejor músico de la historia Pero... Claro, no sé Entonces, ¿qué soy? Mmm... Es que 20 años es mucho tiempo 20 años es toda mi puta vida entera Es como haber vivido otra vez, todo No sé No sé Fua Y es que, bueno, ahí yo... Mucha gente se raya con eso A mí me da igual Porque yo sueño todos los días Sueño súper vivido Y a mí me encanta estar dormida y soñar Tipo, mis sueños son como parte de mi existencia Son parte en la que yo genero recuerdos, emociones, tal, tal Estoy ahí como viviendo, ¿sabes? Rollo, ayer, por ejemplo Estaba dormiendo allí Y soñé, rollo, en plan que... Fue brutalísimo Estaba en un hotel con varias peñas Conocí a Adam Sandler por algún motivo en una band Da igual El tema era que yo soñaba que estaba saliendo de un hotel Que estaba en Las Vegas, creo que era Yéndome a algún sitio Y estaba en esa band con varios músicos Cantantes como de la escena Adam Sandler por algún motivo Esta Y estaba básicamente yo hablando Como en las penas de jaja, jeje, qué bueno todo Y de repente miro whatsapp En plan en el sueño Y tenía un mensaje de mi padre que me decía Oye, que sepas que cuando vuelvas a casa Que tienes tres paquetes que te han llegado aquí Y yo, ah, ok, no sé qué Luego me desperté por la mañana Un mensaje típico, eh Sí, me desperté por la mañana, súper normal, no sé qué Y digo, che, como yo estaba esperando Varios paquetes que eran esto, esto y las cosas de Levi's Eh... Me desperté por la mañana y digo Ay, a lo mejor han llegado Y lo leí medio, porque me ha pasado mil veces Que me ha ido despierto, leo un whatsapp tal Y luego soy duro y como que le incorporo en el sueño, ¿sabes? Sí Vale, pues digo, voy a mirar el whatsapp Lo miro y no había mandado nada Digo, ma, jo, qué puta pena Me hubiera gustado que lo tuviera Llego a mi casa, hoy, luego Y estaban los tres paquetes aquí Y me quedé como ¿Sabes que es una coincidencia? Porque coño, tendrían que llegar a esta fecha, ¿sabes? Normal Pero me pareció súper loco soñar que mi padre me avisaba eso De cuando venía Parece que lo adivinas, es como muy raro Claro, no sé, es como WTF Pero yo sí que soy súper capaz de decir por qué sueño con cada cosa Por ejemplo lo de Adam Sandler Fue porque justo esa noche estaba hablando con unos amigos por Discord Y nos enseñaron un meme que salía hablando Y lo incorporé ahí, ¿sabes? Es que siempre metes cosas de lo justo de antes de dormirte Y del día en general, entonces como que O de cosas que has pensado Es que la gente piensa que eso solamente es cosas que has vivido ese día No Pero puede ser un pensamiento que tuviste Si te piensas mucho con una persona, sueñas con esa persona Con cosas así Es una técnica que la puedes usar es muy buena Aprender a controlar los sueños Fuaaa Yo sé Es muy divertido Es muy hordido Que llegan y lo hago Porque es como que me da pereza Es como que prefiero ver a ver qué sueño yo solo, ¿sabes? En verdad no lo hago casi nunca ya Yo creo que lo bueno que saqué de eso Yo tampoco ahora últimamente como que pongo tanto esfuerzo en lo de lucid dreaming Simplemente sueño y ya está Pero sí que poco esfuerzo en ser como muy Muy consciente del sueño en el sentido de prestar atención a los detalles A los lugares en los que estoy Y por ejemplo sí que antes Bueno mentira Es que yo siempre he soñado mucho Y desde que vine a hacer una muleta Pero sí que hay veces que tengo sueño en algunas temporadas Que estoy muy cansado o muy estresado o lo que sea Que sueño como por soñar cosas random Y me levanto al día siguiente Y como que no me acuerdo muy bien O sé que pasó algo pero no sé dónde O como que según levantarte te cuerdas un montón Pero enseguida Claro, claro, claro O sea a los 10 minutos no sabes ni nada O sea no te cuerdas nada Claro, claro No pero ahora yo me acuerdo en plan del hotel en el que estaba Lo que se veía por la ventana La camarera como era De todo sabes Como que me acuerdo de todas las movidas Yo es como que si le pongo esfuerzo Si me acuerdo mucho Si no no Es que yo creo que la piña No hablar de los sueños es lo suficiente Y pues es mucho 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 tiempo de tu vida que vas a pasar soñando Me parece muy mal que lo tomen como Si también pues aprendí a soñar lo que yo quisiera Porque digo bueno ya que sueño pues Vamos a utilizarlo para algo sabes A ver A ver Escuchar solo tus canciones o no escuchar nada nunca más Pues hombre Si tengo que ser mi number one stan I'm gonna fucking be my number one stan Mejor que no escuchar nada No sé por lo menos escucho algo No Pink Igualmente no me gusta escuchar mi música eh Yo no la escucho casi Mmm Yo lo último que estoy haciendo así Igual cuando la pones alguien es como Pero me vas a pillar escuchando finally en tu puta vida Cuando la pones alguien es como No me pongas mi música a mi Sabes Es raro Si A mi no me gusta Rello cuando Conozco a alguien es tan como Ay esa es música Que guay A ver ponme algo Es como No No las cosas son tus cosas después si quieres Escúchalo tú si quieres y no me digas que lo has escuchado gracias Y sobre todo no me digas lo que piensas Ay dios Es un poco así Es un poco raro Pero si que me gusta Rello contigo Con Juanse o con mis amigos Si que me gusta escuchar porque Rello me dicen cambios que Molan sabes Si pero es un escuchar Testeo Feedback No un escuchar en plan De que me pongo hoy para mientras juego a la play O lo que se Mientras estudio Que me pongo Ya De hecho en mis playlists siempre quito mis canciones Y lo puedo poner Que época Te hubiera gustado vivir Y esta es la última y nos piramos o no? Como quieras Para ver la peli La pelicula? No he visto Scott Pilgrim vs The World No he visto casi ninguna pelicula O sea todos los días nos pasa lo mismo No he visto esa pelicula No se que la tenemos que ver Te va a gustar el Scott Nace en que época la verdad? Yo diria Yo diria como hace 80 años o asi No antes Osea justo antes de De la guerra mundial No Loco ¿10, 70, 60 o algo asi normal? No, en los 50 ¿En que país? ¿Aquí? No En España no En Estados Unidos ¿Estados unidos estaba chunguillo o en los 50? En los 60 En la guerra fria En los 60 estaban los hippies ¿Tú sabes lo que es ir a clase que te enseñan como Resguardarte las fumas nucleares? Siento que es una experiencia rara, eh? No debe ser muy divertido Pero si Pero te quedas un poco como diciendo Joder A ver si vas Es que Supongo que si vas Desde ahora en plan con tu mentalidad A vivir allá, sabes? De repente No sería lo mismo que haber nacido en esa época y tal Sería como bueno Porque no tendrías la perspectiva ahora De ver la importancia de esa época O si no en los años 20 con la mafia A ver es una buena opción Mmm Son como cosas así raras en plan Para probarlo como es A mi hubiera gustado, eh? Ser alguna de las chicas Que formaban parte de De la filosofía hasta de los cínicos En Grecia Y andar en pelotas por ahí con diógenes No, básicamente Sobre todo andar en pelotas a débil O Y me armen el templo y cosas así Si La libertad De chill De chill, de tranquileo Y si no, yo qué sé Me gustaría Me gustaría en los 90 supongo Que igualmente es de nada Si O los 60 era parte de los hippies y tal Pero es que en verdad luego lo piensas Y había bastantes cosas sociales muy chunguillas En todas las otras épocas Porque recién ahora se estarán empezando a arreglar Cosas De cara Y tampoco están arregladas realmente del todo Pero de cara Yo que sé Homofobia Racismo Sí, pero ahora por lo menos Que no están Ahora por lo menos La gente se ha dado cuenta de que existen Un poquito más Y que están mal Exacto Pero todavía no está solucionado Del todo Pero bueno Trabajaba a los 50 y era una bastada Todo el tema Sobre todo el racismo Estaba unido en un descontrol Estaba unido para eso Es un poquito lentito Igualmente Aunque la edad media sea un poco una mierda En plan de todo eso La edad media es loco Caminadas por la calle y tiraban caca Por la ventana en España Si que básicamente eres un granjero Y ya está Pero si molaría probarlo Aunque sea una semana Molaría ver cómo vivían los reyes Rollo yo sé Luis XVI Ser tú Luis XVI Vivía bien Estaba el loco de la cabeza Pero bueno Vivir como sea Porque el otro día fui con él Y sus padres y tal Al palacio real Al palacio real De aquí a ver las cosas Estuve viendo como una exposición Por los reyes Y tal Pero más que por los reyes Por el lugar Por la vida y eso Y yo le decía a Alio Es que yo veo todas estas cosas y tal Y lo he visto tantas veces en películas Que no soy capaz de procesar mentalmente Primero que hubo una época En la que la gente vivía así O sea que hacían esto Segundo que hubo gente Que vivía en este puto palacio Y comían con estos platos Y todas estas mierdas Y tenían todos estos protocolos Río, lo he visto en mil películas Sé un poco como sería ¿Sabes? Pero soy incapaz de procesar Que eso es algo real ¿Sabes? Sobretodo la diferencia que había De esa gente Que tenía toda esa gente Haciendo en un palacio Para ellos solos Y el resto se morían literalmente de hambre O sea es como Si ahora mismo hay desigualdad Imagínate ahí O sea ahora como Es que es muy vasto Y también otra cosa Que hablamos ese día Fue Tú piensas Toda esta gente Tenía todo este puto lujo y tal Un poco más atrás No digo aquí en España Más antiguo Y no sabían que la tierra Era redonda Y que el sol Giraba alrededor Sí, a lo mejor era la persona Pensaban que el sol Giraba alrededor nuestro Y la tierra era el centro La persona más poderosa del mundo Y no tenía ni idea de nada O sea ahora mismo Tú sabes más que O sea no sabían La gente no había ido a la luna aún No había internet No había internet No había yo que sé También hay terraplanistas ahora Y mira Y ahora mismo Literalmente puedes entrar a youtube Y ver un stream de la tierra de onda Sabes de la NASA Dios mío Pero es que me parece muy loco La cantidad de cosas que no sabían Y no solo que no sabían Sino que No sabían que no sabían Por lo menos cosas que no sabían Ni siquiera que podían llegar a saber Pero eso a lo mejor en 100 años No lo hicieron a nosotros Y obvio que nos van a decir Y ojalá Tío o sea Ojalá sigue pasando eso Infinitamente Y no paremos de avanzar Infinitamente Estaría guay ¿Tú crees que llegar a un punto En el que ya no haya más Cosas que responder Oye en el que ya La ciencia es para todo? Creo que desde el punto de vista De la física sí ¿Tú crees? Porque ya estamos llegando A un punto en el que Las cosas que estamos descubriendo No se pueden comprobar ya O sea ya lo que estamos descubriendo Los últimos avances Que ha habido en la física Río hace 20 años Es todo teórico Prácticamente Ya pero no me refiero Eso Porque no puedes comprobarlo Pero a lo mejor si pudieras comprobarlo De alguna manera No estaría bien Ya pero ya va a llegar a un punto En el que digas Es que se ha notado todo tan teórico Que si lo que he hecho hace 50 años está mal Ya está todo mal Ya Es que imagínense que pasase eso Es loco Uff Tú estás cerca de pasar ya Yo creo que es un poco Por ejemplo Si tú tienes Un perro Un gato Tal El gato tiene Porque yo creo que se nos olvida mucho En general Que somos animales Que por mucho que pensemos Que por mucho que tal Somos primates Somos animales Entonces Así como un gato Es muy mono Y todo lo que tú quieras Y entiende que si maulla le das comida Que te quiere o no te quiere Que ahí duerme y ahí mea Perfecto No entiende Ni va a ser jamás capaz de entender Un comando básico Del sentido de Pásame el control remoto O Alcánzame el agua O yo que sé ¿Quieres ir afuera? Una pregunta No va a entender eso O Si lo pones delante de la tele O delante del ordenador A lo mejor ve flashy sounds y tal Pero no entiende primero Que es un tele Para que sirve Que es el entretenimiento Que es la ficción Que son actores Que son las cámaras para grabarlo Que es el guión O sea No lo va a entender nunca Porque tiene un límite Entonces Nosotros siendo animales Tiene que haber un límite De una cosa muy obvia Que esté ahí Como la puta tele Con Juego del Trono O con lo que sea Como decía Xurria Delante de tu cara Y no lo ves Por ese puto límite Pero tú piensas que lo que entendemos todo Es porque hemos inventado Nosotros O sea Está basado en lo que nosotros somos También Contamos hasta allá Porque tenemos 10 dedos loco Es que yo eso me Yo de pequeña Cuando me dijeron Me contaron eso En plan de que Yo preguntaba todo constantemente Y le pregunté a mi abuelo creo En plan le dije ¿Por qué se cuenta hasta 10? Nada más Y luego es 11, 12 y otra vez empieza Y me dice Porque tienes 10 dedos Y yo Estamos basando Todas nuestras putas teorías Sobre la realidad En que tenemos 10 dedos De verdad No porque también es extraordinario De verdad bro Ya pero es como La cosa más primordial De contar hasta puto 10 De verdad En verdad O sea me parecería muy 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 comprensible Que de repente esperar como Ja 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 Estamos equivocados en todo O que esto funcione Desde nuestra perspectiva Nada más Pero a escalas muy grandes Ya no funciona Es lo que dicen los terraplanistas ¿El qué? Que está todo Soy terraplanista No No pero o sea Su argumento es que Todo lo que utilizamos Para demostrar que la tierra es redonda Lo sacamos de algo Que nos hemos inventado nosotros No porque te vas en cohetes Y dices es redonda Pero como ellos no pueden irse en cohetes Y dicen no es un montaje Y ya está Bueno pero no es una cosa O sea no sé Yo después me fui a las matemáticas ¿Por qué? Que a ver que yo me río de ellos Digo soy tonto Pero digo hay ensayos de los dedos o no Y tal De momento De momento funciona Lo que yo digo Es que va a llegar a un punto En el que ¿Sabes qué es lo peor? Que no nos vamos a dar ni cuenta De que hay un límite En plan Porque para nosotros va a ser como Claro eso es todo lo que hay Eso en verdad son O sea Las leyes de la física En plan normales A nivel subatómico no funcionan Por eso Existen cosas como la relatividad Y todo eso Pero Tampoco me voy a poner aquí A explicar la física Porque tampoco sé Pero sé dos cosas De repente era una clase de física Pero O sea eso nos pasa ya hoy Y también nos pasa cuando Vemos una galaxia A tres mil millones de años luz ¿Sabes? Ay, 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 ay Entonces bueno Se rey Nos rey como de Hablamos de hacer todo lo posible A ver, ponme otra pregunta A ver, otra más Otra más Vamos a hablar una en inglés Porque si no Yo no sé cómo nos soporta De verdad Sí La misma pregunta Otra vez A ver ¿Por qué no? La misma pregunta ¿Diabetes todo el mundo? O sea, está buggeado ¿Respondemos esto en inglés? ¿O no? Es que no sé quién decir ahora Una pregunta en inglés Una sola vez Me veo Me veo Ninguna Todavía son novios, en serio Todavía son novios Seguimos curiosos a todas alturas Después de años No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Esto pero en inglés Bueno, es que tú Justamente con esto Es que película Espera No, 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 esto no ¿Qué te iba a decir? No sé, quiero vivir en Harry Potter ¿Sí? Sí Se voy a hacer un básico ¿Quieres Harry Potter? Sí Sí A ver Luego, se me está Minecraft o Mario Kart pero en ingles y a nojo a ver I have to say Mario Kart because it's like my all time game like when I was 8 I was playing Mario Kart I was not playing Minecraft so... See it's not the same for me because like I I never had a DS or like a Nintendo or like Switch or something like that I never had one of those, I really want one but like I would go to my friend's house to play Minecraft with him like the entire summer so like Minecraft is a bit more of a thing from my childhood and I still love it a lot but then I used to go to like this arcade kind of shit bar, I think you came with me once I don't know because it closed, we were about to go and it closed yeah so and there you could play like Mario Kart but like the old 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 Mario Kart and like this weird little thing that's the weird one yeah and I remember just sitting there playing Mario Kart like insane for hours and it was really fun and obviously like Mario Kart is such a fucking addictive game but Minecraft though but you can really like beat the game cause yeah you can beat all the championships but you can still play like if you haven't done anything but like Minecraft like besides because I was having this discussion yesterday about like Stardew Valley or Minecraft and Stardew Valley from what I've seen which is very very little it's cool and stuff and I like it but it doesn't have the same effect on society that Minecraft had bro like all these kids that made these awful memes and screaming children because you exploded their houses I think it was actually the most played game because and that game is insane like because people like me and the kids and stuff we used to just like build whatever the fuck but you can actually make computers in there like that game is fucking insane I have one of my friends always says that the only limit to Minecraft really is how much time you want to put into it and how especially that how much energy you want to put into whatever the fuck you come up with in your creativity there's people doing like 3D maps of the earth yeah people are going insane oh and your PC power basically but yeah but yeah we're going to get the fuck out baby boy one more one one more bruh that's already that's already that's already that's not good questions that's always the same questions that's always the same let's see this one let's go what is this? oh no please this one no don't do me like that how am I going to choose this? please I don't know it's impossible to choose that ah you don't want to choose this no but you wouldn't get bored you wouldn't get bored hmm i think i think i would choose mmm no Andy could by kid kudi maybe or no 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 i would choose Good Night I Love You by Johnny Polygon Puedo escuchar eso para siempre. A mí me preguntas cuál es la canción favorita y me lo tomo en serio al nivel de que me rayo no sé qué decir y estoy pensando 5 horas. Mi canción favorita yo creo del año pasado y de momento sigue siendo un poco bastante. Yo creo que es Death Meat de Johnny Pullman. El año pasado es que estaba asesinada en esa canción, me parece muy buena. Es que yo no te podía atender el año pasado. Es que soy una persona que no sé elegir nada. No sé elegir nada en mi vida. ¿Cuál es tu ascendente? No me acuerdo. Ah, f**k. Mi niño es Capricornio. No, no, no sé. Capricornio, ¿no? No sé. Pues nada, chavales, dicho esto... We're gonna get the f**k out. Quedamos aquí ocho años. Maledi. Malaria. Mainador ciudad de vacaciones. F**k. Tengo que llorar desayunan. ¡Gracias!